Así se ve mamá normalmente, pero debería verse así. Tendría alas para cuando se va volando al súper. Tendría brazos muy fuertes para estirar el gasto. ¿Otra vez lo mismo, mamá? Tendría poquitos en la cabeza para inventar muchos tratillos. También lanzaría rayos con su mirada para hacer la comida más abundante. Pero no, mamá es así. Lo demás es su ingenio. El ingenio lo pone mamá. El sabor Chimex. Y Giovanna acompañó a Galo cuando se hizo este cambio de luz. Hoy es momento de consentirnos y también de arriesgarnos. Traje a Giovanna a un salón de belleza. Y la verdad es que eso me pareció bastante divertido. Pues quise como cambiar un poquito, bueno, un poquito mucho el look. Estoy nervioso. No debía haber hecho eso. ¿No te gustan ni los rubios ni los rapados? ¿No te gustan ni los rubios? A menos que quiera parecer Pepe Leopú, ya no hay vuelta atrás. Es más, no sé si mis papás vayan a seguir orgullosos de mí después de esto. No debía haberlo hecho. Pero nunca me imaginé que fuera un cambio de look tan drástico. O sea, no quiero quedar rubio Lupita, ¿sabes? A mí yo quiero un balayash. ¿Un balayash? Me da miedo. No te cuidas, ¿qué es eso? Tú también te decoloraste el pelo. Ah, no, es la polla. Oh, parezco Lupita. Muy contenta con el cabello súper arreglado. Me encantó lo que me hicieron. Parezco riendo, ¿no? Quedaron muy guapos los dos, ¿eh? Muchas gracias. José Carlos. Pues, mira Galo, tu cambio de look, pues no te lo aplaudo mucho, la verdad, loco, porque... Pero bueno, de ahí en fuera, pues tu cita estuvo bien, yo los veo bien. Yo soy un poco más conservador ahí con el cabellito, así mejor. Te presto un sombrero mejor para que te veas más guapo. Es que es la crisis de los 30, entonces... Nos ves bien, pero la verdad es que no estamos bien. Ah, caray. Ay, ¿por qué no están bien? Lo que pasa es que, pues no sé, llego aquí, me entero de cosas, te veo platicando con Cecilia, que coqueteando. Y pues la verdad, como nos dijo el especialista la semana pasada, hay que poner las cosas claras desde un principio y me tengo que dar mi lugar. Entonces, pues yo quiero que me expliques qué está pasando, porque no entiendo nada. También que si con la flechada de Roby, que si la química y que si no sé qué, entonces yo ya no entiendo nada. Bueno, con la flechada de Roby fue un encuentro allá atrás que dijo, voy a ir por ti. Un encuentro casual. Me dijo, no, 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 no. Allá atrás y aquí adelante, porque aquí adelante también... Ella me dijo, voy a ir por ti, le dije, tengo flechada, terminó viniendo por Roby, pero obviamente ella se sentía atraída más hacia mí que hacia Roby. Pero levantaste la mano, Galón. Le mandé. Tú te la querías robar, levantaste la mano y te recordamos que estabas de cita. No, o sea, no me la quería robar como tal. Sí, levantaste la mano, Galón. Sea honesto. O sea, la verdad es que si estás interesado en conocer a alguien más y todo, nada más dímelo. Y yo la verdad es que me gustaba mucho y todo, pero yo sé quién soy, sé lo que valgo y sé lo que merezco. Entonces... Y digo, no por echarle más leña al fuego, pero también recuerdo que con la flechada de Yuva también te levantaste, ¿no? Bueno, eso fue porque Yuva es un patán y tiene mejores opciones. ¿Eres el salvador de las flechadas o cómo? Pero algo que dices es muy cierto. O sea, si me estoy fijando en otras niñas o me llama la atención otras mujeres, creo que esto no va a funcionar. Entonces, creo que lo mejor es que aquí... Ceci. Pues sí, porque... Ceci, ya está libre. Ok, yo creo que... Pueden besarse, pueden... Yo creo que, Galo, pues sí tienes que ser bien sincero. Sí hemos estado platicando y si te gustó o si sientes algo hacia mí, pues que me lo digas, ¿no? Ceci, a ti te gusta. Pues es guapo, es guapo, claramente es guapo, pero estoy de cita. Ay, casual. También, mira. Es que no quiero que te sacara nada más. Ceci, pero... Estoy hablando contigo, sí, hablando con Galo. Ceci. O sea, con ella. ¿Mandé? ¿Te gusta o no te gusta? Fue mi pregunta. Galo está guapo. A ver, eso no es lo mismo. No es lo mismo decir... Pues váyanse de cita. Sí me gusta. Hay que ser honesto. Sí, sí me gusta. Aunque estés de cita y hay que respetar a tu flechado y aquí también Galo tiene que respetar a Giovanna, pero las cosas debemos irnos en orden. No podemos brincarnos las cosas. No, claro, yo por eso no había hecho nada. Sí le había dicho a Cecilia que me gusta. Pero de hecho creo que Giovanna ya te está bateando. Ya estábamos de cita cuando te vi como Cecilia platicando. Pero pues también nos dejamos de escribir, nos distanciamos. Ah, bueno, ok. Pero ¿no es pretexto? ¿Yo te tengo que estar buscando o cómo? No, no, no. Claro que no. ¿Y tú lo estás bateando? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya eres pate, 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 pateado. Ya eres pate, 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 pateado. ¡Pateado! Tanto que prometió que iba a cambiar Galo y pues resulta que no ha cambiado mucho. Así que bueno, vamos mi querida Giovanna, por favor. Y vamos a compartir con todos ustedes, nuestro público, este Minuto de Amor Zombie. ¿Y cuál es tu Minuto de Amor? Yo quiero mandar un beso a mi mamá que está trabajando ahorita. ¿En qué trabaja tu mamá? En gestionadora de crédito. ¡Ah! Pues le podemos pedir un crédito a tu mamá. ¿Cómo cuánto nos puede prestar tu mamá? Mucho dinero. ¡Ah! ¡Mi mejor amiga, eh! ¡Me caíste re bien! ¿Cuándo vas al programa? Te invitamos. ¿Todo así al programa, eh? ¡Ay, qué gusto que vayas tú, tu mamá y todos los créditos que da, eh! ¡Bienvenidos sean bienvenidos! ¿Y cuál es tu Minuto de Amor? Que quiero mucho a mi mamá. ¿Qué no decías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Presumir mi vestido. ¡Ah, presumir tu vestido! A ver, una vuelta. ¡Una vuelta! ¡Qué bonito vestido! ¿Y cuál es tu Minuto de Amor? Yo quiero dar la noticia de que me voy a casar para el otro año. ¡Oh! ¡Qué momento tan más terrorífico! ¿Cómo se llama el susodicho? Se llama Marco. Dile algo. Recuerda que todo esto te lo estoy guardando para la noche de bodas. ¡Oh! Bueno, deseamos lo mejor. Muchas felicidades, eh. Y este es un bonito Minuto de Amor. En este programa hemos tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa que nos ha dado grandes lecciones de vida. Hace unas semanas, Yua tuvo la fortuna de conocer a un niño hermoso, el cual contactó porque su gran sueño era conocer a los destrampados. Este sueño se hizo realidad gracias al contacto de Yua de los papás de Iker, ese niño que estamos viendo en pantalla. Y lamentablemente nos dieron la noticia que hace unos días Iker se convirtió en un angelito. Por eso en este programa lo recordamos con muchísimo amor, con muchísimo cariño y lo tenemos aquí en nuestra ofrenda de Enamorándonos. Iker nos enseñó que se disfrutaba el día a día al máximo, que no importaba nada de lo que él estaba pasando, sino su única misión era ser feliz con sus papás y cumplir un sueño. Ese sueño del cual nos sentimos orgullosos de haberse lo cumplido. Gracias Iker. Aprendamos de verdad estas ganas de vivir y este aplauso va para ti hasta el cielo. Sé que serás un angelito que estará siempre con nosotros. Te amamos Iker y un abrazo para su familia con mucho cariño. Y vamos a ver en otras cosas a Alba, que se fue de cita con Fer. Bueno, la verdad esta segunda cita con Alba yo me la pasé súper bien, la verdad que me encantó. La verdad me estoy divirtiendo mucho con él porque pues creo que hay interés de ambos. La verdad que nos trajeron una comida súper buena, me encantó. Creo que está existiendo química entre Fer y yo porque pues yo hasta me puse a bailar. Se me pasa el tiempo súper rápido, me divierto. También la verdad que me dejó ahí un poquito intrigado lo que pasó ahí en el programa. Y quiero pedir una kiss cam para ellos. Pues no voy a dar un beso todavía. ¿Estás lista para una kiss cam, Malma? ¿Pero estás lista para una kiss cam? ¿Tú cuántas citas considerarías tal vez para que se pueda dar ese primer beso? Un beso es importante, no puedes estar besando a cualquiera. Entonces el día que le dé un beso a Fer va a ser porque realmente creo que puede existir algo más que una o dos citas. Me encanta esa gran sonrisa que traes. ¿Y sabe por qué traes esa sonrisa? Miren cómo se la pasaron anoche. Así, así. Así de juntitos estuvieron bailando. Y yo hubo besos. ¿Qué tal ese beso? Pero nosotros queremos ser parte de ese beso, así que kiss cam. Beso, beso, beso. Beso, beso. Ahora resulta que es muy chiveado. Mira nomás. Ay, la están pasando bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, se ve que la están pasando muy bien. Muy bien, muy bien. Bebesita. Bebé, ya nos dimos cuenta que a la primera, a la segunda, pero a la tercera sí afloja. Lo que pasa es que nos llevamos tres citas. Ah, pues yo qué sé, pues son tres. Llevamos tres citas aquí dentro del programa. Es que hemos estado saliendo por fuera también. Ah, bueno. ¿Cuántos días? ¿Cuatro citas? Pues no han pasado tantos días, mi reina. Pues, ¿cuántos días? Bueno, ya nos dimos cuenta que a la tercera afloja. Ya con eso. Está bien, está bien. ¡Oskie! Yo la verdad veo bien, disfruten, vivan la vida. Yo sí pienso que en algún punto puede ser un problema la edad, pero porque tienen como diferentes caminos. Pero esta cuestión del amor y de la pasión yo creo que está muy bien. Disfrútense el uno al otro y lo que tenga que durar. Cerrá. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué te da? No, no, no. Es que vi su beso y, ay, me dieron náuseas. En serio. ¿Por qué? Estuvo bien bonito. Ay, Dios. Pero bueno, me da gusto verlos felices. Allá afuera como que andan muy cariñositos. Entonces, espero que no estén jugando uno por el otro. De hecho, ayer te vimos. ¡Uy! Ayer te vimos y hasta te dijimos, Cerrá, tú eres como el cupidito. Deberías de darnos consejos. ¿Yo cupido? A las cuantas citas se besa uno. Y dijiste, no lo sé. Antes de que pasara, te preguntamos. No me sabes imitar, ¿eh? No, no, no. Claro, tú eres diva. Tú eres una diva. Obvio, ya lo sé. A las cuantas citas tú besa, Cerrá. Por amor, por donde pase. Perdón, mi Carmencita. ¿A las cuantas citas tú besas? A las cuantas, depende. A la primera. ¿De qué me depende? A la primera. Por ejemplo. Si en la primera cita aquí te besaste, acuérdate. Claro. Depende de la atracción de la persona. Ajá. Depende la química. Ajá. Depende la pasión. ¿A mí a las cuantas citas me besarías? ¡Oh! Oh, Adrián, tú me besaste cuando me viste. Ajá. Ah, la retronpa. Pero lo nuestro no podría ser. Yo estoy muy enamorada, Adriáncito, pues. Antes de José Carlos, a ver, Román. Háblanos de este tema del beso y las cuantas citas y demás. Es que no es tanto cuantas citas. Es lo que yo estoy buscando. Pero a veces cuando según yo me manejo, y aquí tengo que decir un poquito, Alba, aplica contigo esta frase de más rápido cae un hablador que un cojo. Caí. Porque hasta cierto punto tú decías, es que yo no voy a besar y es que yo con mucha rectitud. Y está bien. A veces hay que ser conscientes que no todo es mental. Hay muchas cuestiones emocionales que también tenemos que considerar. No hay un tiempo específico para dar un primer beso, sino lo que yo estoy buscando y lo que yo estoy queriendo. Muy bien. José Carlos. Pues exactamente, yo pienso igual. No debes de ponerte etiquetas de eso de que a las dos citas, a las tres citas, a las cuatro citas, ¿qué importa? Cuando lo sientas y cuando tú quieras darle el beso, házelo. Alba. Pues otra cita. Otra cita, Fer. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí! Y yo creo que, pues ahora que se están conociendo también por fuera y demás y que traen esa gran sonrisa, les caería muy bien todo el fin de semana encadenados. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, suena bien, suena bien. Si se la están pasando bien, que se la terminen de pasar bien. Encadenados. 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 Así se van a conocer mejor. ¿Sí? Pues vamos entonces, chicos. Ya que, ya que, dice Alba, disfrútenlo. ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal, este portal es para ti, Iván. Ahí está Iván. ¿Y quién viene por él, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que Julieta García, que tiene 20 años, es de la Ciudad de México, es recepcionista, le gusta modelar y hace seis meses que no tiene una relación. Bienvenida, Iván. Hola, gracias. Hola, bienvenida. Oye, una pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de mí? Me gusta mucho que haces ejercicio, tenemos muchas cosas en común. Y me encanta que tengas una personalidad increíble, divertida. También me gusta mucho que tengas tatuajes. Y, pues, me gustaría muchísimo conocerte, por eso vine, por ti. Annelisa. ¿Y te consideras que eres una persona que va dejando como velitas para ahí, como para ver si no se hace con alguien, pues voy dejando a otras personas? ¿O eres clara con tus decisiones? No, me gusta ser clara con las personas, me gusta darle su lugar a cada persona, porque no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan. Yaki. La pregunta es para la flechada. Cuando te enojas, tú eres la que busca a la persona y arregla las cosas, o tu ego es más grande y esperas a que él te busque. No, realmente, si yo sé que tengo la culpa, sí busco a esa persona. Pero si yo no hice las cosas mal y yo no tuve la culpa, sí dejo que la persona, pues, haga su lucha y me busque. Agustín. A ver, acá quiero cuidar un poquito a mi amigo Iván, porque en el programa no hay secretos, no se puede guardar un secreto. Y hay varios amores que te vieron llegar con un chico en una moto, ¿puedes decirnos quién era ese chico que es ahí? Sí, claro. Para que no haya malos entendidos desde el principio, ¿no? No, es un amigo de la infancia, lo conozco desde que somos chicos, y iba a llegar súper tarde. No, escucha, puedo comprobarlo. Es tu primo. Y él me trajo porque si no, no alcanzaba a llegar al programa, y le dije, oye, ¿me haces el favor de llevarme? Y me dijo, sí, claro, vamos, rápido. De hecho, los que me vieron afuera con él pueden ver que yo no le di ni un beso en la boca, ni nada que, pues, diga que pueda ser mi novio o algo más. Vamos a confiar. Bueno, son amigos de la infancia. En el público, pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Marco. Esta pregunta es para los dos. ¿Crees que eres capaz de, o más bien, creen que son capaces de poner su felicidad antes que la de tu pareja? ¿Iván? Yo, la verdad, no. Yo creo que la persona te tiene que querer como eres y no cambiaría nada. ¿Y tú? Yo al igual. Yo creo que hay que ser auténticos y querer a la persona tal y como es. Muy bien. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Es viernes. Así es. Román. Creo que la pregunta a la que iban el público era como si tú pondrías primero, o es lo que yo entendí, si tú pondrías primero la felicidad del otro antes que la tuya. Y desde mi punto de vista, siempre tiene que ser mi felicidad antes que la de cualquier persona. Si yo estoy tranquilo, seguro, feliz, amoroso hacia mí mismo, podré dar lo mismo a los demás. Pero a veces nos hacemos como las Madres Teresas de Calcuta, que queremos primero a los demás antes que a nosotros. Y es que en esta primera cita, ustedes antes que la persona que están conociendo. Para que esto fluya. Yo les veo, Laura, muy parejita. Aparte ya los veo muy agarraditos de la mano. No sé por qué veo mucha química aquí. Las cartas de Los Ángeles también les dan muy, muy buenas señales. Así que yo creo que esta puede ser una muy buena cita. Un punto rojo sería el orgullo entre los dos. Los veo tan parecidos que pueden llegar a pelearse de pronto por las mismas cosas. Así que váyanse conociendo a fondo y sobre todo comprendiéndose. Claudia, yo les diría, ténganse confianza el uno al otro. He escuchado mucho esto de si alguien te vino a dejar, si no te vino a dejar, ¿qué importa, no? Al final creo que una relación es de dos. Y lo importante es lo que entre cada uno de ustedes hablen y no lo que los demás podamos opinar o no al respecto. Muy bien. Iván, ¿se van de cita? Pues muchas gracias por haber venido y sí, claro, vámonos de cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¡Cita! Pues muy bien, chicos. Pero antes de que nos vayamos de cita, señores, más adelante vamos a saber qué es lo que está sucediendo con José Carlos y Monce, porque Monce ha estado un poco tristona el día de hoy y de verdad queremos saber cuáles son los conflictos que están viviendo. ¿Verdad, güerita? No estaba conmigo, iba a bailar, solo estaba como platicando y cotorreando con todo el mundo. No fui la única que lo notó. ¿Quién más notó esto? Ya lo veremos, claro, pero también queremos saber cómo van las cosas entre Giovanna y Sabrina. El día de hoy vamos a hacer un pan, un pan típico de muerto, que se hace aquí en México. Estaba un poco asustada porque soy malísima con la cocina, no sé cocinar nada. Pues venía un poquito nervioso, no me hice ninguna expectativa, pero al momento de conocer a Sabrina, desde que llegamos empezamos a platicar, le presenté al chef. Hoy hubo como una química. Creo que es mucho más divertido hacer cosas raras o cosas que nunca había hecho. O sea, me llevó a una zona que no conocía, usar las manos, a cocinar. Está cool porque ahora aprendí cómo se hace el pan de muerto. No, limpiame. No, bueno, es que bueno, te voy a... No, 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 no. No, 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 no. Sentí mucha conexión con ella, aparte hecha relajo igual que yo. O sea, estuvimos todo el tiempo en risas, hubo incluso hasta como abrazos, ¿saben? O sea, hubo más allá de lo que esperaba en la primer sitio. Me hizo hasta un masaje, tuve un masaje 45 minutos de ambas manos. Creo que hasta me podría haber hecho en los pies. Hicimos el pan, estuvimos jugando, hubo como mucho coqueteo también de parte de ella. Yo obviamente la coqueteé. Debo admitir que desde mi punto de vista fue mucho mejor de lo que me podría haber imaginado. Fue increíble, me la pasé delicioso, nos quedó el pan increíble y con una sonrisota de haberla conocido de verdad. Se vio bien, se vio bien. Y el panecito también se veía bueno, ¿eh? Estaba delicioso, ¿eh? ¿Sí les quedó bueno? Delicioso, les hubiera pedido uno. Muy. Qué bueno. ¿Román? Espero que ese pan no salga a la venta porque ya estaban muy manoseados. Chicos, eso me parece muy bueno, que experimentemos diferentes formas de conocernos. Creo que jugando conocemos más a las personas que sentarnos a platicar. Porque a veces cuando platicamos elaboramos discursos medios fumados que no somos nada nosotros. Y ahí en la espontaneidad surge realmente el comportamiento que realmente tenemos. Así es que síganse conociendo así. Ariadna. Giovanni, me encanta verte así, me encanta verte contento, feliz, espontáneo. Veo que las cosas van muy bien con tu flechada, veo que se están conociendo y eso me alegra. Y sobre todo, pues recordarte que eso es lo que tú te mereces. Tú te mereces situaciones de mucho éxito y de mucha felicidad. Ariadna, y en la tarde estuviste en el comedor platicando con Giovanni. Sí, tenemos aquí de lo que platicaron, vamos a verlo. Cuéntanos un poco, Ariadna, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo les cuento, estábamos comiendo, tuve la oportunidad en esta ocasión de compartir con varios de los amorosos. Y bueno, Los Ángeles en ese momento entregaron mensajes de canalización y me dio la oportunidad Jorge Giovanni de entregarle un mensaje, varios mensajes a su persona y sobre todo de un amigo que trascendió en un accidente. Le dije que había trascendido en un accidente, entonces le mandó varios mensajes y bueno, ahí hubo una conexión fuerte entre sus compañeras, también conmigo y le ofrecí a Giovanni totalmente mi apoyo incondicional para tener una canalización con este chico, sobre todo porque Giovanni necesita trabajar mucho sus emociones para alcanzar sus metas como él lo merece. ¿Aceptas? Claro, obviamente. ¿Quieres superar esta pérdida? Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue? Ya incluso en diciembre, hace un año. ¿Y en estas fechas te mueve un poco más el recordarlo? Sí, obvio, obvio. No, de hecho siempre está presente en tu vida. Claro, fue una persona que conocí muy poquito, de hecho es también, bueno, era amigo de Jamilet y de todo mi círculo y pues fue horrible, o sea, la verdad es que lo poco que lo conocí fue increíble, lo amé muchísimo y pues lo que le comentaba, creo que ha sido la primer pérdida que realmente me ha dolido porque desde chiquito se murieron mis abuelitos y eso, pero no lo sentí tanto, o sea, estaba chiquito y él pues ha sido como, pues la pérdida más difícil que he tenido, esa llamada que me hicieron esa noche, eso… Lo sentimos mucho, Giovanni. Perdóname. Estamos contigo, estamos contigo Giovanni y por supuesto Arianna, muchísimas gracias por este apoyo para que pueda sanar su corazón y pueda superar esta pérdida. Claudia. Wow, te veo muy emotivo y eso es una parte positiva de la masculinidad, qué bueno que te des permiso de sentir, sé que estos momentos, recordar a alguien que partió no es fácil y por estereotipo a los hombres no se les permite expresar sus emociones, así que qué bueno, y en tu cita también veo que hay mucha energía sexual y eso es bueno, ya es que se alegró. Muy bien, gracias. Gracias, Claudia. ¿Se van de cita Giovanni? Obviamente, claro, nada más. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí, sí, sí, cita! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo como que los vi con ganas de Kiss Cam, eh! ¿Será? ¡Kiss Cam! ¡Besó, besó, besó! ¡No, no! ¡Besó, besó, 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 besó! ¿Dónde lo viste que yo no sé? ¡Ah! Pues ahí está, un besito para olvidar un mal rato, empezamos entonces a disfrutar la cita. Y es viernes y aquí está el Rostizado. 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 Alguien al programa no ha faltado ningún día, que pasa toda la semana, sea de noche o sea de día. Un día la patrina lleva a pedir un portal. Carme que le fascina y nunca se ha portado mal. La Catrina es una cita, lo decía, ¿qué quería? ¡Pujo que a Carmelita al panteón se llevaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre Carmen, no le dan ni un día de vacaciones! ¡Tres años seguidos! Amorosos quieren citar, antes les voy a contar, que a Daniela Bebechita alguien la vino a buscar. Nadie aquí se esté burlando, pues lo que pasó fue fuerte. A Daniela dejó Brando y vino a buscarle la muerte. Pobre de Bebechita le rompieron el corazón. Y ahora sufre albondiguita de esta cruel separación. Ya se quedó sin papá, la albondiguita la decoran. Terminaron los tapados al beber tanto whisky. Y a la que los tapados les hizo su huevo irisky. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Amy! ¡Eres lo máximo! Aquí estuvo el rostizado de este viernes, que hasta me tocó ahí de resbalón, ¿verdad? Vamos a ver esta cita de Carolina y Kevin, primera cita, primer portal. ¿Y qué está sucediendo ahí? Bueno, pues fue mi primer portal, fue mi primer cita con Kevin. Sinceramente me sentí bien. Íbamos platicando bien y pasándola bien y todo divertido. Sigue pareciendo que es una chica hermosa y que realmente tiene mucha seguridad, que realmente eso me gusta mucho a una mujer. Cuando escuché su mensaje, yo dije, no manches, la verdad sí me odio, porque soy una mujer súper sensible. Me pareces una mujer excelente, me pareces súper, súper empoderada y súper emprendedora y lo que más me gusta de ti es tu lado sensible. Entonces dije, wow, qué chido que se exprese de esa manera de mí. Me voy contento, porque realmente no esperaba más, no esperaba menos. Me voy con lo que esperaba de conocerla, realmente saber quién era, tanto conmigo como con sus amigos. Si alguien te gusta, creo que se nota, o al menos, aunque estén a 20 metros de distancia la estás observando y ahí como ese coqueteo y vi mucho coqueteo. Un éxito, esta cita para mí fue un éxito. Realmente vivimos lo que teníamos que vivir para darnos cuenta de qué tipo de personas somos y si somos compatibles o no. Pues había mucho interés de por medio. De hecho, Kevin vino por ti al mandar este audio en el cual se mostraba su interés y de repente comienzan estos conflictos en una primera cita de excepción, Caro. Sí, honestamente. Bueno, como lo comentaba, cuando íbamos en la limo para la despedida íbamos platicando súper y todo el rollo y cuando llegamos ahí al lugar estuvo conmigo un ratito, luego no estuvo, luego venía sólo como cuando nos estaban captando. Entonces, yo no entendí bien esa parte. Luego me hizo algunos comentarios que no sé, me brincaron mucho. De hecho, algunos de los compañeros se dieron cuenta de varias cosas y también me lo comentaron. Sí, tenemos imágenes de lo que sucedió en la fiesta, en la despedida de solteros de José Carlos Simón. Vamos a verlo. No estaba conmigo, iba a bailar, sólo estaba como platicando y cotorreando con todo el mundo. Y yo no me sentía cómodo, de cierta manera, como buscando además a donde no tenía, ¿sabes? No fui la única que lo notó. Fueron varias las personas que me comentaron como de, oye, a tu flecha, no, no importa. Cuando captaba que nos estaban observando, llegaba conmigo y fue como de, oye, pues, si no quieres estar conmigo y si no te interesa y si no te gusto, ¿para qué vienes por mí? Así, el sentir de Caro, Lupita. O sea, sí, yo en realidad no sé para qué viene a ilusionarla o para qué pide el portal, si ni caso le iba a hacer. Ella se fue con nosotros porque el muchacho baile y baile, bueno, cotorreando con los demás, jiji, jiji, jo, jo, jo. Y ella ya tristeándola, dejó en un rincón. No entiendo por qué vienes a pedirle un portal y no se vale. Siempre nos juzgan a nosotros que los dejamos a ustedes, pero no se dan cuenta cuando ustedes nos dejan a nosotros votados. Y eso es feo para ella porque ella en realidad te dio la cita porque sí te quería conocer. No entiendo a qué vienes a jugar. Bueno, Caro, primero que nada... ¿Kevin? ¿Ibas a decir algo? Ah, no, escuché mi nombre. Bueno, Caro, primero que nada, sinceramente, si te ofendí, te hice sentir mal, discúlpame. Recuerdas que cuando estábamos en la entrevista, yo te dije que me preguntaron que si yo era celoso, realmente que si tenía problemas, que tienes muchos admiradores, amigos que cantan banda y eso. Realmente no. Siento que esta primera cita, principalmente, era para conocernos quiénes somos como personas. Como... Porque yo pienso que tú sacas quién es una persona por cómo tratan las demás personas. Y realmente yo te vi con tu grupo de amistades y no te interrumpí porque obviamente sentía que no era el momento. De hecho, si platicamos en toda la... En el viaje de la limusina duramos cuánto tiempo, hora y media platicando, la pasamos súper bien. Y si de verdad sentiste que no tenía interés, perdóname, discúlpame. No fue mi intención hacerte sentir mal. Simplemente que sentí que tenía que darte tu espacio para que obviamente sé que vienes saliendo de otra relación. Ah, Román. Es que definitivamente estaba en un ambiente con mucho ruido. Y también te veo a ti como muy nerviosa, Carolina. Cuando nosotros tenemos la seguridad de lo que sentimos, pensamos y queremos hacer, no tenemos esta ansiedad. Yo te veía con una cara de angustia, ahorita lo platicaba inclusive con mis compañeras, a ver si era mi percepción o es una percepción general. Y todos coincidimos en que estás sumamente nerviosa, con una cara de angustia. ¿Qué es lo que pasa? Porque entonces cuando tenemos esta ansiedad es un claro ejemplo de que hay una gran confusión en nuestra mente entre lo que pensamos y sentimos. Así es que creo yo que tienen que platicar las cosas antes de tomar una decisión. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya había mucho ruido, porque se presta a malas interpretaciones. Claro. Así es que no tomen decisiones viscerales, no tomen decisiones solamente con la emoción. Ahora, no sé qué tengas, Carlos, que te veo totalmente angustiada. Está como ansiosa. Estás muy ansiosa. Ajá, traigo con mucha ansiedad por muchas situaciones de ayer y porque, o sea, yo comprendo esa parte de lo que él me dice, que apenas dejé de salir con vos. Pero, obviamente, si nos dimos la cita, él sabía que era como para platicar, ver qué onda, conocernos, no tanto como para hacer el match, a lo mejor ya de, ah, sí, me encantas. Y eso estuvo súper bien. Pero sí me confundí mucho porque también me dijeron y mis compañeros escucharon y Ceci lo escuchó y Ceci sabe que no venías por mí. Ok, bueno. Ese es, a ver, ¿esto es cierto, Ceci? Yo escuché, yo escuché comentarios de que él realmente no venía por ella. Entonces, todo ese rollo que estás echando ahorita, pues no está padre. Realmente, si tú no venías por ella. Pero si mandó, perdón, el audio donde mostraba su interés por Caro. Sí, pero no, no, yo sé que no, yo lo escuché, que él no venía por ella. Eso no lo podemos saber, así es decir, porque escuché, ¿de quién lo escuchaste, Ariadna? Eso finalmente no lo podemos saber, definitivamente, a menos que digan quién fue, cuándo y cómo y compruebas, ¿no? Pero además, yo te voy a decir una cosa. Lo más importante, Caro, es cómo te sientes tú, cómo se siente Kevin. Yo los veo muy, muy conflictuados a los dos. Creo que esto no está funcionando. Y me gustaría que más bien fuera por ustedes dos. Sabes que yo no me sentí cómodo con Caro, yo no me sentí cómodo con Kevin. No porque me dijeron, porque hablé, porque por ahí escuché. Déjense de eso, ¿ok? Más bien, déjense llevar por su intuición y su corazón. Y yo creo que esto lo tienen que aclarar entre ustedes en otro ambiente más íntimo. Ok. Claudia. Yo les diría sobre la responsabilidad afectiva. Parece que, Caro, tienes una inseguridad que está fundada en algo. Y eso, claramente, a nadie creo que nos gustaría sentirnos ignorados. Pero también, por otro lado, creo que hay que revisar los apegos. Quizás estás en una situación conflictiva, pero revisa primero en ti y luego qué tiene que ver con el otro. Porque también, por otro lado, puede ser una falta de respeto el estar ignorando. Si yo estuviera en tu lugar, a mí tampoco me gustaría que me ignoraran. Claro. Pero bueno, creo que ahí está como el punto, en revisarse a uno mismo. Una cuestión de percepciones, puede ser, ¿no? Caro, ¿qué va a pasar? ¿Hay otra cita? ¡No! 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 Quiero decir algo. No solamente lo escuchaste decir cuando salimos tú me lo dijiste a mí que tú no venías por mí. Entonces, no, no hay cita. Ya eres parte, parte bateado, ya eres parte, parte bateado. ¡Bateado! La honestidad es el principio básico de una relación y cuando no la hay, pues no vamos a ningún lado. Gracias, gracias, Caro. Y no puede faltar en esta celebración del Día de Muertos la leyenda de La Llorona. Aquí la tenemos en Enamoramos. ¡Ay, no, no, no! Te traje al recorrido de La Llorona, a ver. Pues, yo creo que para mi mujer fue un poco cansada esta experiencia. Eh, sí, es muy... No, la verdad es que sí fue súper traumático para mí porque soy miedosa, miedosa así, no puedo. ¡Ven, usted! ¿Por qué? Ya, hombre, parece que te lleve a un cementerio o todo así. ¡Ay, mi chico! ¡Dios! ¡Dónde está! ¿Nunca había soñado con este recorrido? No, no. Pero al final del día me salí con la mía. ¡No es romántico! Esa sorpresa que te había preparado. ¡No es sorpresa! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Me estoy llorando! ¡Con unas vacaciones! Con la mía porque fue como plan con maña. Bueno, pues ya, unas vacaciones, ya te lo prometo, unas vacaciones, ¿sí? ¡Va! Pero imagínate que salía algo del agua, estaría bien... ¡Cállate ya! O sea, vénete. O sea, obviamente que lo planearan aquí, pues que fuera como un susto, así como... Bueno, ya te perdono, ¿ok? ¿Habías bailado un vals en la isla de La Llorona? Todo está padre. O sea, el vestuario es impresionante. Y al final del día, pues, la historia, ¿no? Que te quedas impactado. No les queremos contar tanto para que, pues, vengan. Yo no sabía la verdad de la historia. No, yo tampoco sabía la historia de La Llorona, pero la verdad se los recomiendo muchísimo. ¡Ay, mis hijos! Se pone la piel chinita de escuchar a La Llorona gritar, ¡ay, mis hijos! Pero ahí se la pasaron muy bien. Pero anoche, en la despedida de solteros, de ustedes, tuvieron algunos conflictos. Aquí lo mostramos. ¿Qué ocasionó este enojo? Mira, Carmen, yo lo que quería decir es que, más que lo que lo ocasionó, ¿no? No fue un enojo como tal. Somos una pareja completamente normal. Somos una pareja que vive su día a día. Somos una pareja que, como todas las parejas que nos pueden ver a través del televisor, tienen conflictos o tienen puntos de acuerdo distintos en su vida diaria. Entonces, en eso consiste realmente ser una pareja. En saber encontrar el punto medio, en saber encontrar el punto de acuerdo entre los dos. Alguna vez Román nos dijo, no pueden pensar igual ustedes dos, no pueden tener los mismos gustos siempre, no pueden tener el punto de medio siempre. Pero encontrar el acuerdo entre los dos es lo que nos lleva a ser una buena pareja. Ayer fue una niñería. O sea, yo quería meterle una casa de terror. Lo que pasa es que él, en la despedida, era un lugar donde era un pasillo, era como un cementerio, la segunda parte un caso de terror y la tercera ya era terraza. Para pasar ahí, de hecho, yo iba con cerrada, agarrada de la mano y dije, no puedo, no puedo pasar. O sea, ahí como lo vieron, a mí me da terror y la gente que me joda en el listo, me da miedo. O sea, terror, terror, horrible. Y entonces, él estaba insistiendo que me metiera en la casa de terror. O sea, yo le dije, no. Y aparte, el lugar estaba lleno. Le dije, no quiero, no quiero. Y entonces entras como desesperación cuando no te gusta algo. Claro. Y pues, José Carlos acá es medio, vamos y vamos. Y yo, entonces le dije, no. Nosotros hablamos muy golpeado, muy de... Somos del norte. Somos norteños, sí, así habla. Entonces, hay veces que se confunde el hecho, por ejemplo, ahí que fuimos al baño, me está diciendo, sí o no, porque saliendo del baño estaba. Digo, que no, entonces me voy a ir. Y eso te pone peor. Pues, sí, porque me está insistiendo y no me gusta. Pero, ¿por eso estabas llorando o te vimos hace rato? Sí, lloro porque me da como... Angustiada. Me acorajen poco porque ya, bueno, faltan cuatro, cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días para la boda y, pues, no sé, me da como el sentimiento de decir, cinco días para la boda y que piensen que por una tontería no vaya a pasar. O sea, yo el amor y el cariño que le siento a José Carlos es grande, inmenso. Y me acorajé que por cinco minutos el lugar estaba lleno. Yo me ingento. Me la pasé muy bien después, pero por unas tonterías. Claro, y nosotros somos testigos de que se tienen un gran amor. Por eso quieren casarse el 6 de noviembre aquí en Enamorándonos donde se conocieron. Y aquí está tu mami. Ahí está Laura Cecilia y está Saúl, tu hermano también, José Carlos. ¡Bienvenidos! ¿Les van a ayudar con los preparativos? Estamos de cinco días nada más. Claro que sí, eso venimos. Que nos toquen que sea un poquito. ¿Sí? ¿Y Saúl también? ¿Es entrón en esto de los preparativos? A ver, con el micro, Saúl. Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo hablan los del norte así bien golpeados? Sí. Y la verdad es que Román no me va a dejar mentir que las mujeres somos muy sentimentales. Y ahorita tenemos, yo tengo hasta aquí el tope de los sentimientos. Yo creo que les pasa a todas las novias, yo creo que les pasa a todos los novios. Pero lo importante es que hay amor de por medio. Nos amamos mucho. Y todo va a salir perfecto porque nosotros les estamos ayudando en todas las cuestiones de organización y demás. Y ustedes son los invitados especiales este 6 de noviembre a la boda de José Carlos Simónce. Gracias por acompañarnos, esto fue Enamorándonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!